¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Promocer Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 7 de la experiencia de aprendizaje literada número 8 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria del área TXC. Con el título, fortalecemos nuestra identidad reflexionando sobre la importancia de llevar una vida saludable. Si te gustaría que sigas subiendo más contenidos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promocer Aprendo en Casa. Y en Instagram personal como Mileka SC. Dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, ¡comencemos! Analicemos una situación cotidiana para identificar estilos de alimentación. Leemos el texto Caso A, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Luego respondemos las siguientes preguntas. Luego de leer la lectura, recién vamos a pasar a responder las preguntas de la actividad. ¿Qué opinas de la actitud de Pedro? ¿Conoces a alguien con estas actitudes? Para ponernos en contexto, el Caso A nos habla acerca de la situación de Pedro. Quien es un joven que no le gusta realizar ejercicios ni comer comida saludable. Y debido a ello, ha ganado gran masa corporal y ha sido la burla de muchos de sus compañeros. Sus padres se encuentran muy preocupados por él. Y no saben cómo pueden mejorar la situación de Pedro. Por ello, ¿qué opinas acerca de la actitud? ¿Conoces a alguien con estas actitudes? Opino que Pedro tiene una actitud perezosa, ya que no le gusta practicar o realizar actividad física. Y prefiere estar en modo sedentario. Eso quiere decir que prefiere estar acostado o quedarse en casa. Tampoco lleva una alimentación saludable, ya que no come ensaladas porque no le gusta. Y he visto muchos casos de personas con la misma actitud de Pedro, quienes no llevan un estilo de vida saludable. ¿Cómo cuidas tu imagen corporal y la salud de tu familia? Cuidao mi imagen corporal y la salud de mi familia. Porque es muy importante mantener un estilo de vida adecuado para prevenir diversas enfermedades. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la práctica de actividad, ya sean juegos dinámicos en familia, aeróbicos o incluso también teniendo una dieta adecuada. Ya que, como sabemos, este es un complemento fundamental para poder mantener una imagen corporal adecuada. Ahora, cuadro de registro. Se nos presentan las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos alimentarnos saludablemente? Debemos alimentarnos saludablemente para prevenir enfermedades y fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo crees que la alimentación y el ejercicio físico repercute en nuestra imagen corporal? Sí, la alimentación adecuada y el ejercicio físico repercute en nuestra imagen corporal. Ya que nos ayuda a mantener un peso estable y una figura adecuada. ¿Considera que estás llevando una alimentación adecuada? ¿Por qué? A veces considero que estoy llevando una alimentación adecuada porque trato de incluir todo tipo de verduras y vegetales en mi vida adecuada. ¿Qué alimentos típicos de tu región o comunidad, a tu entender, son buenos para la salud y cuáles no son tan saludables? Alimentos saludables serían frutas, aquellas que se producen dentro de mi región, ya sean burasnos, piña, plátano, manzana, naranjas, etc. Y dentro de los también vegetales, a las zanahorias, cebollas, etc. También tenemos a los cereales, los frutos secos y más. Ahora, los alimentos no tan saludables como el consumo excesivo de carbohidratos. Alimentos con alto contenido en grasas saturadas, como también conocida como la comida chatarra. Ahora, ¿qué nos puede dificultar la práctica de una vida saludable? ¿Practicar una vida saludable nos puede traer más beneficios que desventajas a largo plazo? A continuación, a partir de los datos obtenidos, te invitamos a reflexionar sobre tu propia alimentación, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cree que te sentirá que me estás alimentando adecuadamente? ¿Por qué? Considero que sí me estoy alimentando de manera saludable, ya que trato de balancear los alimentos que consumo en mi dieta diaria, incluyendo todo tipo de alimentos, como frutas, verduras y algunas veces carbohidratos. ¿Qué señales o características de tu imagen corporal te permitirán comprobar que estás llevando una alimentación adecuada o inadecuada? Creo que las medidas corporales según nuestra estructura nos podrían ayudar a determinar si estamos comiendo saludablemente o tenemos una imagen corporal adecuada. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu alimentación y llevar un estilo de vida saludable? Considero que podría mejorar mi alimentación y llevar una vida más saludable si diseño una dieta balanceada semanal, el cual podría ayudarme. Así como practicar actividad física podría contribuir al mejoramiento de mi estilo de vida. Fortalecemos nuestra identidad. Las relaciones interpersonales son una parte esencial de nuestra vida. Es importante reconocer que nuestra identidad se fortalece teniendo una buena autoestima y esta vez, a su vez, nos permite tomar buenas decisiones y tener proyectos de vida acertados. Asimismo, nos hace sentir orgullosos de quienes somos, ayuda a valorarnos y nos ayuda a participar de manera adecuada en los diferentes escenarios que nos encontramos. Ahora, te invitamos a leer el texto, caso B, que se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje. Luego de ello, pasamos a responder las preguntas. De igual forma, el caso B lo pueden encontrar en la sección recursos para mi aprendizaje de la plataforma Aprende el TAT. Luego de leerla y analizarla correctamente, pasaremos a responder las preguntas. ¿Qué opinas de la rutina diaria que tiene Juana? ¿Ayudará a fortalecer la identidad personal? Opino que Juana tiene una rutina adecuada y un estilo de vida saludable, ya que mantiene un equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Considero que sí la ayuda a fortalecer su identidad personal, ya que ve la importancia de mantenerse en Juana. ¿Considera que por las características de aspecto físico de una persona podemos saber si está bien o mal alimentada? ¿Por qué? Sí, en muchos casos el aspecto físico no puede determinar si las personas se encuentran en un buen o mal estado de alimentación. Porque muchas veces el sobrepeso o la obesidad son signos de una adecuada y inadecuada alimentación. O en que nuestras dietas diarias incluimos muchos alimentos con altos contenidos en grasa. ¿Crees que Juana tiene una buena autoestima y su identidad personal fortalecida? Creo que Juana ha tenido que pasar un largo proceso con respecto a su autoestima, ya que en un principio no se sentía bien con ella misma y tenía ciertas dificultades de salud. Todas estas situaciones le han permitido a Juana ser una persona más fuerte y consciente por sí y apreciarse como persona, manteniendo su cuerpo en forma. A continuación, teniendo en cuenta la actividad anterior acerca del caso de Pedro, te proponemos que elaborees una lista de recomendaciones para que él pueda llevar una vida saludable y no afecte su salud. A continuación, practicar ejercicio con frecuencia, tener una dieta balanceada, visitar al doctor ante alguna enfermedad, tener un equilibrio mental, consumir bastante agua, dormir ocho horas y evitar sustancias tóxicas o dañadas. Ahora, que hemos trabajado en las recomendaciones para Pedro, te invitamos a que sigas con progresos alimentarios para llevar una vida saludable. Me comprometo a incluir alimentos saludable. Me comprometo a incluir alimentos saludables y de edificio natural a mi vida diaria. Me comprometo a practicar actividad física junto a mi familia mediante juegos recreativos o aeroníferos. Finalmente, elaboramos un decálogo sobre las acciones o actitudes personales y colectivas que contribuyen a la toma de decisiones adecuadas para llevar un estilo de vida saludable. Difunde este decálogo entre la comunidad a través de las redes sociales de tu canal, con la información o autorización de tus padres o apoderados. A continuación, les mostraré un ejemplo del decálogo que hemos elaborado. Este puede ser un ángel al cual ustedes se pueden, que pueden seguir y desarrollar su propio decálogo a partir de las acciones o actitudes para llevar una vida saludable según su consideración. Por ejemplo, decálogo de hábitos saludables. El primero, no te cuesta alimentación e hidrata e hidratación. Mantente saludable. Segundo, haz ejercicio en casa. Tercero, evita la ansiedad o estrés. No lo pagues comiendo. Cuarto, elabora una lista de la compra antes de ir. Sexto, adquiere productos frescos y duradez. Evita, bueno, seis. Evita alimentos ultraprocesados, energéticos y precocinados. Sexto, ve a comprar prodigido en la medida de lo posible. Seguir las medidas de protocolo y también tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Ocho, medidas higiénicas antes y después de ir a las compras. Nueve, lava, prepara y cocina correctamente los alimentos. Y diez, sé feliz junto a tu familia. Este sería un ejemplo de nuestro decálogo. Recuerden que el decálogo se basa principalmente de diez acciones en cual las personas pueden seguir para llevar un estilo de vida saludable o una alimentación adecuada. Esto va a depender del tema en cual estemos elaborando. Evaluamos nuestros avances. Ahora se nos presenta los criterios de evaluación. Marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así que puedo ser para mejorar mis aprendizajes. Primero, identifiquen los factores de riesgo para llevar una vida saludable y mi familia y mi comunidad. Marcaremos si lo hemos logrado. Según, reflejarles sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable a nivel personal y colectivo. También marcaremos si lo hemos logrado. Tercero, mostrar disposición para planificar una vida saludable y evitar situaciones de riesgo, también marcaremos si lo hemos logrado. Y cuarto, formular propuestas para llevar una vida saludable frente a situaciones de riesgo, también marcaremos si lo hemos logrado. Y con eso, terminaríamos el desarrollo de la actividad. Número 7, para los chicos de tercero y cuarto año y secundario. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!